¡Hola chiquitos! Uno más dos más tres más cuatro es igual a diez. Diez fueron los escritores más importantes del Renacimiento. Diez los museos más afamados del mundo. Diez las palabras más largas del idioma español. Y este miércoles a las 4 y 45 en nuestro programa Diminutos celebramos el programa número diez. No dejes de verlo, te espero.